Se está organizando desde la Escuela de Bellas Artes un seminario de técnica de entrenamiento y danza contemporánea y una parte de contact e improvisación. El seminario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La idea es que la gente se informe un poquito más, que los profesores, que hay muchos profesores de distintas técnicas acá en Pergamino, puedan tomar una clase de contact, de técnica, de entrenamiento. Va a ir de lo básico a lo avanzado, para que todo el mundo lo pueda hacer. Es acá en la misma escuela. La idea es pasar un poco lo que vengo estudiando hace muchísimos años y pasar un poco la técnica. El contemporáneo es una técnica que va cambiando todo el tiempo. Y los últimos seminarios en los que fui seleccionada para estudiar, fueron con maestros de Europa, que traen otra técnica totalmente distinta. De hecho, ahora estoy estudiando en Buenos Aires para poder seguir avanzando. Y bueno, quiero pasar un poco esa técnica, a ver si la gente quiere. El costo del seminario es de 100 pesos y se tienen que venir a inscribir acá, en la Escuela de Bellas Artes. Dar una vuelta de rosca a lo que los maestros ya tienen acá. Hay un montón de maestros que trabajan, pero por ahí no tienen posibilidades de ir a estudiar afuera. Y bueno, yo como estoy estudiando y me estoy perfeccionando, por ahí ayudarlos a que ellos empiecen a indagar y empiecen a investigar ellos mismos desde otro lado. ¿Quiénes pueden hacerlo o quiénes pueden participar del seminario? Participar actores con entrenamientos, gente que hace teatro, bueno, bailarines de folclorio, bailarines de salsa, bailarines de jazz, bailarines de clásico, porque va a ir bien desde lo básico, bien desde el entrenamiento físico. Para inscribirse lo tienen que hacer necesariamente aquí. Hasta el viernes tienen tiempo. Bueno, fuera de aquellos que por ahí no pueden participar del seminario, pero si quieren empezar con las clases, ¿qué días das clases aquí? Los martes, los martes a partir de las cinco y media de la tarde con adultos, hasta las ocho y media de la noche.